Bueno, vamos a ver, hay que empezar, nosotros vinimos aquí con 8 o 9 años, entonces realmente nosotros nos hemos criado aquí en el Valle de Arán, nos hemos hecho como deportistas, como esquiadores, pulir bien esas maneras de esquiar tan especiales que podíamos tener todos los del equipo nacional. Entonces, venir aquí a la primera carrera de Blanca Fernández Ochoa, para nosotros es un orgullo y bueno, es un poco todo lo que se le recuerda a Blanca y espero que dure mucho tiempo, claro. Bueno, vamos a ver, yo el nivel que he visto en estas carreras lo he visto bastante bueno, o sea, hay nivel, hay probabilidades de que salga y si se sigue haciendo el trabajo que se está haciendo, apoyando a todas las federaciones y siguiendo un trabajo firme, yo creo que en breve dará resultados, seguro. Y Blanca desde ahí arriba y Paco nos darán la enhorabuena.